Estamos en la Plaza Cagancha, ahora porque hoy se va a desarrollar la Marcha 2023 de la Diversidad. Y vamos a saludar a Paula y a Nicolás para que nos cuenten cómo viene toda la previa. ¿Cómo andan, Tobias? Bien, bien. Muchísimas gracias a Desayunas por siempre acompañarnos un año más en la Marcha por la Diversidad. Este año, como bien decías, estamos festejando los 30 años de la primera Marcha por la Diversidad. Y bueno, para nosotras es importante tomar las calles desde un lugar festivo, colorido y alegre, pero también reivindicando nuestros derechos, poniendo también sobre la mesa un montón de cuestiones que necesitamos cambiar para que esta población tenga una mejor calidad de vida, digamos. Y bueno, y poner sobre la mesa también las luchas que reivindicamos en esta marcha, ¿no? Lo que buscamos es reivindicar las políticas públicas que hemos conquistado los movimientos sociales, que aún falta un poquito trabajar, implementar. Y bueno, y en esta venimos como con todas las energías puestas en salir a tomar las calles y invitarles a todos a que vengan a participar. ¿Cuál es la consigna de este año? Este año marchamos con la consigna Basta de Impunidad y Saqueo de Derechos, ¿no? Es sumamente clara, hablando de todos los recortes que hemos tenido en educación, trabajo, cultura, en la persecución sindical y gremial. Salimos hoy a las 18.30 a marchar en contra de todo esto, ¿no? Pidiendo que simplemente la ley interna para personas trans en su totalidad, la ley de violencia de género también, que se asigne presupuesto para estas políticas públicas y poder mejorar la calidad de toda la población. Vamos a repasar cómo va a ser el recorrido, desde dónde van a salir, a qué hora y hasta dónde va la marcha. Vamos a salir desde Uruguay y Libertador. Vamos a marchar por Libertador hacia la Plaza Primero de Mayo, donde vamos a contar con el escenario principal. Ahí vamos a tener nuestra proclama con estas reivindicaciones que te mencionaba. Y luego, bueno, van a haber espectáculos artísticos, van a haber DJs. Bueno, la idea es como reivindicar desde el goce y desde la alegría, pero poniendo sobre la mesa todas estas violencias que vive la comunidad, ¿no? Como no olvidarnos de eso, que si bien es una marcha muy colorida y alegre, lo que hacemos es tomar las calles para dejar este mensaje, ¿no? De lucha y luchar contra la discriminación y la violencia que vive la comunidad LGBTIQ en general, ¿no? Desde muy temprano, acá en el centro de Montevideo y en varios barrios de la ciudad, del país seguramente, hay un montón de movidas. ¿También están haciendo obras solidarias? Sí, estamos contando desde ayer, que arrancó la previa, tenemos el gaseo de la coordinadora de ollas, que también todo aquel que quiera colaborar puede venir a dejar un alimento no pertencedero para las ollas, que después los repartan en los distintos merenderos. Y también contamos con una zona de salud, donde se pueden hacer estudios de VIH, sífilis, todo sumamente confidencial, se pueden hacer consultas y un espacio sumamente amigable con la comunidad, así que todo aquel que quiera venir es bien. Hay algo que está muy bueno también, es que cada vez se suma más gente a la marcha y a salir a las calles, a marchar con ustedes. Sí, estamos muy contentas de que la gente, la sociedad, está acompañando esta lucha, que es muy importante. Para nosotros es importante generar un cambio cultural en la sociedad, y esto se logra conversando, charlando con la gente, cada vez somos más, la marcha es cada vez más multitudinaria, y eso nos pone contentas porque realmente sentimos que hemos ganado mucho en libertad. Pero también, siempre remarco esto, tenemos que seguir trabajando en los derechos, como en ser garantes de nuestros derechos, que es un trabajito que vamos haciendo de a poco, pero se viene construyendo con toda la sociedad en su conjunto, y estamos muy contentas de que nos acompañen. Así que les invitamos hoy a marchar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, les agradecemos por estos minutos. Y que sea un éxito la marcha de hoy, que sea todo en paz y tranquilo, y que cada vez se sumen más gente. Muchas gracias a Desayunos y a Victoria, que le mando un beso, que siempre nos están apoyando. Y bueno, vengan a marchar a las 19 horas, salimos desde Uruguay, por el Camino Libertador, hacia la Plaza Primero de Mayo, así que vengan a bailar en las chatas musicales, que va a estar DJ Fuega, Paola Alto, y un montón de artistas gozando para que marchemos con toda la alegría. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cerramos desde acá, volvemos con ustedes. Sí, nos mandamos un beso grande. Muchas gracias. Chao, chao.